Yo, yo, yo Trenes que pasan y no vuelven A veces que volar ya no saben aunque pueden Porque la libertad no cabe donde les meten En jaulas en las que su drama sufren hasta que ya no existen Me dicen de mi vida por cada herida una canción Sobrevivir inerte sobre otra constelación Cada construcción la cree con precisión Con antelación, otra relación para soportar esta depresión No sabes lo que he hecho en falta a tus caricias Es como si no cae agua en Galicia Sabes que existe y eso es lo que más desquicia Mi casa es tu casa, aquí no hallaras a Valencia Cerca mía no permito esos comportamientos Ni alojamientos, un pequeño compartimento Primo, si vos estás rival ahí lo hallarás Nunca se dejó un poema para mañana ni lo hará Trenes que pasan y no vuelven A veces que volar ya no saben aunque pueden Porque la libertad no cabe donde les meten En jaulas en las que su drama sufren hasta que ya no existen Cerca mía no permito esos comportamientos Ni alojamientos, un pequeño compartimento Primo, si vos estás rival ahí lo hallarás Nunca se dejó un poema para mañana ni lo hará Trenes que pasan y no vuelven A veces que volar ya no saben aunque pueden En jaulas en las que su drama sufren hasta que ya no existen Porque la libertad no cabe donde les meten Trenes que pasan y no vuelven A veces que volar ya no saben aunque pueden Porque la libertad no cabe donde les meten En jaulas en las que su drama sufren hasta que ya no existen Leyendas urbanas escribiendo sus vainas Bitback, nos nutrimos de la sedio como la malía Sociedades secretas y recetas concretas Letras antiguas como las pesetas A mi lo que piense el resto me la sopla Como en Popola, vida y muerte, sexos o la par Cantan coplas, rampas de avenida sin ropa Ardió Notedram y he jorobado pero no su joroba Veo brujas pero sin escoba Toda vitalidad de cada vida que se acaba Sistema que solo al pobre joroba Salgando a la comba Estrenando a más Esquivando trampas Yo, yo, yo 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 Yo